El alcalde de la ciudad de La Laguna está nuevamente con nosotros. Se había comprometido a responder a las preguntas de ciudadanos de sus vecinos con los que además ha estado en contacto en estos días de campaña electoral. Y eso es lo que queremos hacer hoy aquí junto a todos ustedes. Luis Geray, bienvenido. Gracias, Manolo. Ya queda poquitito para que termine la campaña. Van a ser vecinos de La Laguna los que te pregunten, pero a mí me gustaría preguntarte qué tal está siendo el contacto con todos ellos, con tus vecinos. Bueno, pues Manolo, yo tengo una sensación muy positiva, muy bonita. Estos días de campaña en todos y cada uno de los rincones que hemos visitado y que hemos podido estar, pues me siento muy querido. Y quizás eso también es lo que necesitamos, ¿no? El tener ese espaldarazo de la gente para continuar yendo a cada rincón de este municipio para entregar no solamente el programa, sino también recibir esas peticiones y demandas de todos y cada uno de ellos. Pues mira, si te vale alguna también de las propuestas que te hacen, porque imagino que en ese contacto con los vecinos surgen propuestas, ideas, cosas que la gente te cuenta y que te pueden valer, ya no para el programa electoral, pero sí para lo que probablemente vas a poder realizar, si Dios quiere, a partir del próximo domingo. Vamos con la primera pregunta de la calle. ¿Cuál es el mayor logro de tu mandato? Bueno, me voy a quedar con hacer feliz a los vecinos de la chumbera. Me voy a quedar con eso porque, como he dicho en diferentes ocasiones, ver con lágrimas en los ojos a todos esos vecinos que después de más de una década hayan podido saber que se podía confiar en quien estaba hablando en ese momento, que era mi persona. Para mí fue muy bonito el entregar, no entregar, sino enseñar esos pisos pilotos que estamos ya haciéndole ver a los vecinos que se podía confiar y que le hemos hecho real ese sueño que se había convertido en una pesadilla, Manolo. Pero me quedo con ello, igual que me quedo con otros proyectos importantes, como también el que me, digamos que me puse como prioritario al principio del mandato que era recuperar también la costa lagunera, con ese espigón, con la recuperación de la costa de San Juanito y también de ir poco a poco dándole voz y voz, sobre todo, a los vecinos y vecinas de los diferentes barrios. No queda duda que has hecho un mandato, Luis Geray, con mucha participación ciudadana. Con participación de verdad, creo yo que esa sería la forma de calificarla. Dices que, recuerdas con orgullo aquel día en las chumberas, tardaron muchos años hasta llegar a ese día, hasta ese momento, ¿no? Se tardó mucho. Más de una década. Yo me acuerdo que los primeros días en los que teníamos que ir a buscar la firma de la cesión de esas viviendas al ayuntamiento para luego, posteriormente, conjuntamente con todas las administraciones, llevar a cabo la reposición de las mismas, la gente no quería firmar. Y me decían con rabia, encima nos vienen a robar las casas. Con estas palabras, Manolo. Y a fuerza, con mucho trabajo, con tesón, con sacrificio, mucha pedagogía también, hablando con cada uno de los vecinos de ese entorno, al final firmaron ese documento, que era la garantía que nosotros teníamos para iniciar esas obras tan ansiadas, ¿no? Y me quedo con esos días descomplicados, pero que con el tiempo ha demostrado que lo que adquiríamos al principio del año 2019, que era el compromiso con ese barrio, hoy es una realidad. Ayer mismo, en estas visitas que estábamos haciendo por todo el municipio, las mujeres de las chumberas, que se quedaban en la parada de la guagua porque venían de la playa, todas y cada una de ellas me abrazaban y me besaban y me decían gracias porque cumpliste lo que nos dijiste en el año 2019 y ya podemos irnos en paz. Imagínate lo importante que es para nosotros, para mí en este caso, escuchar esas palabras de esas personas que podrían ser nuestras abuelas o nuestras madres. Vamos con otra pregunta. La cultura para la laguna es, Manolo, lo esencial, es la bandera de nuestra ciudad. Nos vamos a convertir en ese municipio que va a ser referente porque ya somos capital cultural de Canarias, no lo digo yo, lo dice el propio sector. Y porque entendemos la cultura como ese vehículo vertebrador de la sociedad lagunera, pero por supuesto también apostaremos firmemente por ella porque entendemos que es un sector que genera economía y que genera empleo de manera muy activa y sobre todo también hace que la ciudad esté viva. Y esa es nuestra filosofía de ciudad, de tener una ciudad que sea amable, que sea viva, que en todos los rincones del municipio se pueda percibir esa puesta decidida por la cultura, porque al final la cultura, tanto la tradicional como cualquier tipo de palos que toquemos, es muy importante para tener activa la sociedad. Yo casi entiendo la pregunta porque lógicamente la persona que ha dirigido la cultura en la laguna durante este mandato es una persona tremendamente comprometida. Y lógicamente a nadie se le escapa a ningún lagunero que Yaiza va al Parlamento ilusionada además. Yo creo que el trabajo de Yaiza en el Parlamento en pro de la cultura será fundamental, pero claro, no la tendremos en la laguna. Pues sí, cierto es que hay varios compañeros que han tenido que dar ese salto a otras listas para otras administraciones. En el caso de Yaiza es quizás el que a nosotros nos ha hecho estar más tristes porque se ha hecho un magnífico trabajo. Todo el sector cultural del municipio lo avala y es raro el proyecto cuando ha llegado a la Consejería de Cultura que no se haya impulsado o incluso buscar apoyos de otras administraciones a ámbito insular o ámbito regional para que pudiesen tener cabida dentro de nuestro municipio. Tenemos yo creo que un futuro importante por delante en esta línea y hay que potenciarla y sobre todo defenderla. Vamos con otra pregunta. ¿Qué nos diría a los jóvenes que queremos emanciparlo? Hace escasamente unos días estaba en una reunión Manolo con un grupo importante de jóvenes y una de las peticiones, digamos, prioritarias para ello era justamente esto, la emancipación. Y yo estoy convencido de que la administración local podemos hacer mucho. Llevamos en nuestro programa electoral la creación de 300 nuevas viviendas en el municipio, pero son pocas, evidentemente. Hay muchísima demanda de viviendas, pero tenemos que un porcentaje importante de esas viviendas, tenemos que ofrecérselas también a los jóvenes. Vamos a trabajar para crear un órgano que lleve a cabo un diagnóstico amplio de la situación actual de los jóvenes de nuestro municipio para que una vez realmente conozcamos esos datos, trabajar no solamente para darle la oportunidad de tener una vivienda, su primer recurso al objetivo, o incluso también esos centros ahora que están muy de moda en otras partes del mundo y que también lo demandan, como he dicho en esa reunión, esos espacios compartidos donde puedan no solamente desarrollarse como están en su etapa educativa, sino también incluso hasta que ya están en el mundo laboral. Yo creo que la Laguna ahora mismo tiene muchísimo que aportar en cuanto a vivienda y vamos a focalizar mucho también, por supuesto, la vivienda joven. Me está sorprendiendo la inmediatezco la que está respondiendo a cada asunto. Digo en el buen sentido de la palabra, porque no cae duda que han sido los 15 días de la campaña electoral más la previa a la campaña electoral. Y estar tan espabilado, tan despierto a responder a un vecino, me parece que, bueno, no me parece lo habitual. Seguimos con más preguntas. Buenas tardes, señor alcalde. Me gustaría saber si ustedes van a continuar con la peatonalización del casco. Por supuesto que sí, Manolo. Hemos descubierto que la peatonalización del municipio, en este caso de la ciudad, patrimonio mundial de la humanidad, da resultados positivos para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para la implantación de empresarios, para también oportunidades a los pequeños y medianos empresarios del municipio, también para los autónomos. Sabemos perfectamente que esta tecla es la que tenemos que seguir tocando. Ahora mismo hemos hecho ya dos nuevas peatonalizaciones en la ciudad que han dado, digamos, un impulso importante a la economía. Heraclio Sánchez es un ejemplo claro que nosotros ya tenemos incluso proyectado para ejecutar con obras. Ahora mismo hemos llevado a cabo un proyecto de urbanismo táctico que fue una prueba para ver cómo íbamos evolucionando en esta calle tan céntrica y lo que hemos hecho es ver que da resultados y por tanto vamos a invertir ahora mismo en la peatonalización. Pero nunca voy a dejar de pensar que para la peatonalización de la ciudad tenemos que buscar alternativas en cuanto a aparcamiento y eso lo vamos a llevar a cabo en este próximo mandato con esas 7.000 plazas nuevas de aparcamiento que vamos a hacer en el municipio de Lagunera. Que lo comentaste además aquí en Mirame, a mí me sorprendió. Oye Luis Geray, las cosas que rápido van, porque tuvimos una entrevista contigo hace unos días en las que dijiste que qué fea es la entrada de la laguna, qué fea es la avenida de la Trinidad. Y yo suelo ir a tomarme el desayuno a una sumería que está justo en la parte de abajo de la plaza donde está la Milagrosa cuando empiezas a subir hacia el ayuntamiento parece que la policía es lo primero que te encuentras un fiscito más arriba. Y en esa sumería donde tomas tu boca y tal me salta el camarero y me dice Artiles, ¿viste lo que dijo Luis Geray? Y digo, digo tantas cosas compadre, no las recuerdo todas. Que la entrada de la laguna, la avenida de la Trinidad es horrible. Por fin, el pie va a tirar eso abajo. ¿De verdad estás comprometido a hacer ese cambio? Pues sí. Pues sí, porque en este... Yo voy a decir el nombre porque también voy mucho ahí. ¿Te importa? Sí, por favor. En el Tamarindo. Pues es así, te lo juro. En el Tamarindo. Los camareros son conocedores, escuchan mucho, son los mejores altavoces que nosotros también nos podemos, digamos, nutrir. Pero es que es una realidad. Es que la Trinidad, que yo tengo que cogerla prácticamente a diario, igual que muchos laguneros y las laguneras, estamos todos los días pensando que cuándo vamos a llevar a cabo una obra importante de rehabilitación y de remodelación de este entorno. Yo no solamente me comprometo a hacerlo, lo llevamos en el programa electoral, sino que creo que desde que terminen las obras de la Rotonda de Padre Ancheta, que por fin ya son una realidad, con esos accesos peatonales que van a tener, la siguiente obra para realizar y embellecer esta parte es justamente impulsar ese proyecto participativo con los vecinos para crear en la Avenida Trinidad una imagen acorde a lo que somos, la mejor ciudad de Canarias. Sin duda. Vamos con otra pregunta. ¿Qué propones para acabar con los problemas de movilidad? Bueno, pues yo lo he comentado, Manolo, con anterioridad, también creo que te lo he dicho a ti en diferentes ocasiones. El municipio es un municipio propenso para ir cambiando el modelo de movilidad dentro de la ciudad, pero previamente a ello hay que hablar a gran escala porque nosotros tenemos aquí situaciones complicadas. En la laguna tenemos una TF5, una autopista, una llamada autopista que pasa por la laguna, desde López de Mayo hasta Guamasa, que parte en dos a nuestra ciudad. Tenemos dificultades importantes para ir a la comarca si estás en la ciudad, por tanto creo que hay obras necesarias que hay que impulsar y que hay que desarrollar en estos próximos años. El soterramiento de la TF5, que fue el primero que lo dijo e incluso la única persona que defendió esta obra desde que se empezó a hablar al principio de este mandato, hoy es una realidad, porque tenemos todos los informes favorables para acabar con esa gran cicatriz que tiene la ciudad y pasar al soterramiento con esa variante, pero también hablar de los vecinos y las vecinas de la costa y de Tejina, de Valle de Guerra, de La Punta, de Bajamar e incluso de los vecinos de Tegueste, porque necesitamos que se acabe esa famosa vía de ronda con el túnel de La Gorgolana, que pasa directamente desde la ciudad de San Cristóbal de la Laguna a la zona de Tegueste. Por tanto, esas son obras necesarias. También, por supuesto, son obras necesarias la de darle soluciones al problema de aparcamiento de los vecinos y posteriormente hablemos de movilidad alternativa en la ciudad, por supuesto, peatonalizando, pero también hablando de alternativas claras, como por ejemplo lo que queremos impulsar desde los baldíos y hacia el casco, que es ese carril, digamos, de bicicleta, ese carril bici, que también va a ser una alternativa al peatón, pero con cabeza, con sentido común. Estructuremos la ciudad, estructuremos lo que queremos desarrollar en el municipio en cuanto a movilidad, hablemos también y tengamos voz a la hora de impulsar proyectos, como por ejemplo lo que dicen algunos ahora de llevar a cabo el tranvía. Sí, muy bien, movilidades alternativas, pero siempre respetando al lagunero y a la lagunera, siempre respetando lo que diga el municipio de San Cristóbal de La Laguna, porque La Laguna, si es epicentro para la movilidad en la isla de Tenerife, no es muletilla de nadie. Preguntan más desde la calle. ¿Cómo concilia un político, trabajo y familia? Uf, Manolo. Yema, en tu caso, me permite los espectadores, piensen que Duyeray es alcalde de la ciudad su esposa, quien además ha sido, como les decía antes, la responsable de cultura, con una brillantísima gestión, una socialista reconocida de toda la vida, es además ahora candidata, va en la lista del Parlamento y tiene una carrera política comprometidísima. Claro, y en medio de todo esto aparece un crío, que ha sido la mejor noticia para esta familia en estos cuatro años. ¿Cómo se concilia, Luis? Pues con mucha colaboración de nuestros padres, de mis suegros y, la verdad, también de unos padrinos que tenemos que son maravillosos, pero la realidad es que nosotros mismos a veces nos preguntamos si estamos haciendo bien, pasando cortos espacios de tiempo con nuestro hijo. Tiene apenas 22 meses y nosotros estamos prácticamente utilizando todo ese tiempo que tenemos para dedicárselo, pero sabemos perfectamente que una criatura, y más como una joya que nos ha llegado a nosotros, tener que darle poco tiempo es duro, pero también sabemos perfectamente que ese tiempo lo estamos dedicando para mejorar el día a día de los vecinos y de las vecinas y eso también es un orgullo. Y ayer mismo hacía el Día de la Familia, por el Día de Canarias, que va a ser muy pronto, y ella, efectivamente, lo que estábamos hablando, ella se tuvo que viajar a La Palma por cuestiones también de trabajo y yo tuve que acercarme al kinder, bueno, al kinder, la guardería, siempre kinder de toda la vida, pero bueno, a la guardería, y me decía ella que es una pena no poder pasar ese primer día en familia porque evidentemente con esos 21 meses que tiene, 22 meses que tiene, no hemos tenido más días. Y yo para un poco darle ánimo, le decía a Manolo, bueno, seguramente que vendrán muchos más y algún que otro quebrado de la cabeza, así que tranquila, que él dentro de unos años sabrá perdonarnos esto. Oye, estos eran vecinos que querían preguntarte cosas. Quería trasladarte algo muy importante, Luis. Cuando una cámara de un medio de comunicación le pide a alguien de la calle toma el micro, está acostumbrado a que tú le pongas el micro para responder sobre una encuesta, no es habitual que un vecino le diga mira, esto es para un político, lo que nos suelen hacer es mandarnos a la mierda. Es normal. A mí yo también si me dijera preguntarle a algún político, yo no me prestaría. Sin embargo, ninguno, te digo, ninguna de las personas a las que le pedimos participar en este trabajo se negó a hacerlo. Al contrario, conocían tu nombre, conocían quién era el alcalde de La Laguna y tengo que decirte que he tenido que poner tan solo seis preguntas, de más de 20 preguntas que grabamos para intentar tener un muestreo para poderte presentar. pero claro, las entrevistas duran lo que duran y yo solo tenía un tiempo preparado. Si quieres te enseño el resto, pero insisto, todas muestran que no solamente hay un nivel de conocimiento sino ganas de hablar contigo, de compartir, de escucharte. Pero claro, yo hay alguien a quien quiero para mí y para muchos canarios es una referencia al que le pedí. Oye, ¿te atreverías a...? Le pedí dos cosas. Le pedí, oye, mira, Luis Yaray está en campaña. Me apetece primero que le pregunte algunas cosas y trasladarlas ante la opinión pública como he hecho con un vecino, con estos vecinos. O si tú lo prefieres, le decía yo hasta amigo, ¿qué te parece si no se le grabas un saludo o un...? Nada. Recuerden que de quien les hablo es un periodista, folclorista, una de las personas que más conoce la comunicación en esta tierra. Y además fue alcalde de La Laguna. Me refiero a Elfidio Alonso. Elfidio Alonso a mí no me puede decir que no, pero lo que me sorprendió es que a Luis Yaray no solamente no quería decirle que no. Con Luis Yaray quería hablar. Y entonces le dijimos, oye, ¿nos permites mostrar esa conversación? Y fue esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pereira Alonso aunque la voz se me quiebre qu Sóngdiva que iya no tenga y ya no tenga y ya no tenga alegría y ya no tenga alegría le sobra amor a la tierra para cantar cantar una folía cantar una folía para mí es una alegría inmensa el que estemos aquí como dice el otro de alcalde alcalde aunque tú eres mucho más que un alcalde lo dije con anterioridad pero lo reitero ahora para mí eres una de esas personas en las que uno se tiene que sentir orgulloso y sobre todo en la que uno se tiene que reflejar y a donde voy siempre lo he dicho Elfidio pero bueno tú eres la historia viva de esta ciudad así que algo también tendrás que decir no yo ahora se me vino a la memoria cuando yo te conocí en la guerra de San Agustín acababas tú de salir de alcalde y viniste a hablar conmigo y dijiste hola alcalde digo no el alcalde es usted yo no pero eso es la manera más digamos de amistosa que siempre me he dirigido porque te voy a contar una deuda mi tierna infancia mi más tierna infancia siempre escuchaba discos de los sabandeños y siempre te veía ahí como esa cabeza visible y con esa capacidad oratoria que marcaba la identidad de los sabandeños y a mí siempre me me llamaba poderosamente la atención y siempre te he tenido esa admiración que es importante también que se conozca porque yo creo que marcaste un antes y un después en este municipio y al final y al final has llevado pues la ciudad de la laguna y la identidad y el acervo cultural de este magnífico municipio por todo el mundo ya no solamente por las islas como dijiste antes con esos más de 3.000 conciertos sino porque al final tener un grupo como ustedes es sentido de da sentido de pertenencia a la laguna a la isla y a Canarias te acuerdas que cuando vinimos a hacer la asamblea de ciudades patrimonio dijiste en público que todavía solo faltaban 3 ciudades por visitar como sabandeños una de ellas era Baeza ¿verdad? y la alcaldesa te dijo allí públicamente que en los próximos meses van a tener ustedes una actuación porque también los admiraba y eso también marca la diferencia de un grupo con tanta solera como ustedes pues sí pues muchas gracias por todo alcalde por el apoyo que has prestado al grupo eso te honra no todos los alcaldes han tenido la misma sensibilidad con respecto a los sabandeños nos hemos visto situaciones muy peligrosas que fue un milagro que el grupo siguiera pero yo creo que ahí la laguna ese mito de las espérides de la primera ciudad eso lo cumple a rajatabla y además tiene un ángel custodio que la protege y que da gusto jugar a esa imaginación de de su historia de su talante de de la gente importante que se ocupó de la laguna desde un amuno hasta un amuno pues maravilloso lo que dijo pero bueno vamos a no perdernos ahora en el lirismo es importante como he dicho siempre mantener la identidad y la historia presente para mirar el futuro con optimismo pero sobre todo dejando claro que esta ciudad ahí coincidirás conmigo alcalde que tiene algo diferente algo que nos identifica efectivamente que tenga mucha suerte y de verdad y a ver si continuamos esta conversación pues claro que sí pues muchísimas gracias un abrazo muy fuerte de verdad y nos vemos muy pronto porque es siempre un placer estar contigo muy bien gracias alcalde chau no apagio en la milenaria donde la fronda se muere en la lucha canaria en la lucha corrida en cadera al boyo por la barriga Esa conversación del Fidio va a continuar Con el Fidio y con Luis Geray Pero el Fidio, ojito, esa va a ser aquí Conmigo de testigo No vale que lo hagan entre ustedes Y con toda nuestra audiencia Luis, ¿cómo fue encontrarte con el Fidio? Manolo, yo siempre he tenido una admiración infinita a el Fidio Y tengo que decir que es una de esas personas En las que desde el primer momento en el que hablas con él Pues ya sabes perfectamente la sabiduría que tiene esa persona Que conoce con detalle lo que es nuestra cultura de verdad La que nos identifica como canarios Y yo siempre le he tenido una grandísima admiración Manolo Yo se lo digo a él públicamente en diferentes ocasiones Que he tenido la oportunidad De manera privada Ahora con el homenaje también Se lo he podido trasladar Creo que a las personas hay que hacerle Todo tipo de reconocimientos Cuando tienen una gran valía en vida Y es que el Fidio se lo merece Yo en el rato que estuve con él Durante esta entrevista o este coloquio que hicimos De alcalde a alcalde No me permitía que se lo dijese No, y yo también, a ti Sí, sí Venía mucha gente Y nos saludaba Y hablaba con normalidad a dos alcaldes Que estábamos ahí presentes Pero sobre todo con muchísimo cariño Cuando hablaban del Fidio Yo espero Permíteme que diga esto Manolo Que cuando yo tenga una cierta edad O algo más de edad como tiene el Fidio Los vecinos de la laguna Y las vecinas de la laguna Me recuerden de esta manera Luis Geray Estamos a punto de terminar Ya está a punto de terminar la campaña Yo te pedí Que la última incursión De esta campaña la hicieras aquí En Mírame Televisión Me gustaría, si no te importa Que te dirijas a tu cámara Y que Si te apetece y quieres Le pidas el voto a tu ciudadano Pues claro que sí Manolo Muchas gracias en primer lugar Por permitirme este minuto Para mí Me voy a dirigir Concretamente a las mujeres y hombres De la laguna En el año 2019 Nos comprometíamos Con nuestro municipio Para dar un vuelco Político Y sobre todo Dar otra imagen De lo que se venía sufriendo Durante muchos años En la laguna Lo hemos conseguido Pese a las complicaciones Que ya hemos vivido Todas y todos Y que no vamos a estar hablando Miro al futuro Con optimismo Miro al futuro Con una ciudad Con un municipio Cohesionado Pero sobre todo Con un municipio Que puede Desarrollarse Y progresar Como Un municipio Que destaca En esta comunidad Apostando por la cultura Apostando por el bienestar Individual y colectivo Apostando Por el desarrollo De grandes proyectos Y por supuesto Teniendo muy presente A todas y cada una De las personas De este municipio Lagunero Tan maravilloso Así que Les pido Que esa confianza Se vuelque este domingo En esas elecciones En estas elecciones Que todos estamos esperando Y por supuesto Obtener Esa mayoría amplia Para poder liderar Este proyecto Que durante mucho tiempo Hemos estado trabajando Para no solamente Posicionar a la laguna En el mejor Lugar Sino hacer posible Que seamos El referente Como ya he dicho De toda Canarias Luis Geray Muchas gracias Gracias Manuel Un placer enorme Miren Ese momento Que acabamos De ver Responde también Al espíritu De gobierno Con el que ha trabajado Luis Geray En estos cuatro años El de la Tranquilidad El de la paz El del diálogo El de la No confrontación Fíjense Era un hombre Un histórico De coalición canaria De la ATI Todo un alcalde Histórico Que se sienta Con un joven Alcalde socialista Hasta eso Fíjense Este último detalle Hasta eso Ha conseguido En estos cuatro años De un ayuntamiento Que estaba Un día así Y un día también En los periódicos Por follones Por cantinelas En los plenos Y que al final El vecino decía ¿Y cuándo de verdad Se van a pelear Por mí? Esa actitud Define a Luis Geray Rodríguez Pero miren Luis Geray Gutiérrez Que no te cambié yo El apellido Luis Geray Yo tengo Que decirles Que Antes de Que él fuera El candidato Ya lo contaba Más de una ocasión Me pensé Y ser la mejor opción Para la laguna Estará preparado Las lecciones Al final Te las da el tiempo El Luis Geray Que hoy ha contestado A los vecinos Es un alcalde Preparado Con capacidad A nadie se le escapa A ningún lagunero Que vemos No solamente A un político Comprometido Con la laguna Si no vemos A un hombre Que tiene más Más ambiciones Justas Necesarias En el ámbito político Por llevar a la laguna Más lejos Más allá Y eso dice mucho De un hombre Que llega a la política Como él llegó Porque acuérdense Con un partido socialista Completamente Destrozado Reventado Luego tuvo que Primero unirlo Y posteriormente Pasar a Unir A lo que A un pacto Que se ha hablado mucho Del pacto de las flores Pero es que este pacto Fue El germen Sin duda De que era posible Gobernar Con estabilidad Como ha pasado En estos cuatro años Gente De tipo Muy diferente Pero que se han respetado Bajo la dirección De Luis Geray Durante cuatro años Y yo para terminar Voy a decirles que En lo personal Luis Geray Tuvo conmigo Un gesto Que yo Me cuesta a veces Olvidar Siempre que veo Un chocolate Pues me acuerdo De él Me acababan De Darle la alta Me fui a casa Y en la pandemia No podía visitarte Nadie Luis Geray Tenía el contacto Con mi cuidador Todo el tiempo Cómo está Manuel Cómo le van Las cosas Le va bien La recuperación Y un día Toca el timbre De mi casa Y me llega Una Cesta llena De Una cantidad Inmensa De chocolate Yo no podía Yo no podía comer Y me miro Y me dice Venga Mándate un trozo Y abre un huevo Con sorpresa Por cierto Miren Esa es mi historia Con Luis Geray Yo me siento Muy orgulloso Del trabajo Bien hecho De la honestidad No tiene Una sola mancha En su expediente Es un hombre Honesto Si dice algo Lo cumple Lo tenemos A pie de calle Y eso significa Cuando se gobierna Que se enfrenta Que si no cumple Lo que promete Te pueden trincar En la calle Y te pueden poner La cara colorada El domingo Toca continuar Este camino correcto De la no confrontación Del diálogo Del cariño De los abrazos De los barrios laguneros Del futuro De la laguna El domingo Toca Luis Geray Y yo Voy con él Señores Gracias por vernos